Bien, hablar de ángulos cuadrantales es hablar de ángulos en posición normal, ¿verdad? La clase pasada estudiamos ángulos en posición normal. ¿Qué características? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué características tiene un ángulo en posición normal? A ver, ángulo en posición normal, posición normal. A ver, ¿cuáles son estas características que debe tener un ángulo en posición normal? A ver, veamos, vamos que tenemos este de otro color. Ya, también es coordenados y acá tenemos, bueno, nuestro ángulo trigonométrico, ¿verdad? Vamos a ponerle alfa. ¿Qué características debe poseer un ángulo en posición normal? La clase pasada lo vimos, a ver. Que sean coterminales. Perfecto, que sean coterminales. A ver, veamos. Un repaso, chicos, para ver ángulos cuadrantales. Para que un ángulo sea coterminal, debe en primer lugar, un ángulo, un ángulo, debe tener un vértice común. ¿Estamos de acuerdo? Un vértice común. Lo vimos la clase pasada. Entonces, aquí nuestro vértice común, bueno, justamente está aquí, ¿no? Tiene un vértice. El ángulo tiene un vértice. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más debe tener? Debe tener también un lado común, ¿verdad? Tiene un lado de inicio, ¿verdad? Lado inicial, se le llama. Ya, un lado inicial. O sea, que el ángulo, se dan cuenta que el ángulo está empezando por este lado, ¿verdad? Este sería nuestro lado inicial. Nuestro lado inicial. Y finalmente, debe tener también un lado final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto viene a ser un ángulo en posición normal. Ahora, este lado inicial tiene que cumplir cierta característica. Tiene que ser, tiene que empezar con el eje positivo de las axisas, ¿verdad? Eje, voy a ponerle acá, positivo de las axisas. Ya, siempre el lado inicial, para que sea un ángulo en posición normal, siempre el lado inicial tiene que estar en el eje positivo de las axisas. El lado final puede estar en cualquier cuadrante. ¿Ya? Entonces, este lado final puede estar en cualquier cuadrante. Vamos a poner acá. En cualquier cuadrante. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, chicos, esto es de un ángulo en posición normal. Miren, a ver, ahí. Vamos a poner acá, poniendo un poquito más acá. Entonces, hagamos este, este ejemplo, miren, chicos. Supongamos que tengo el siguiente ejemplo, miren. Voy a dibujar acá un plano cartesiano. ¿Ya? Y supongamos que tengo este en mi radio vector. Radio vector. Y tengo este ángulo, muchachos, miren. Voy a ponerle acá un ángulo beta. Pregunta. ¿Será un ángulo en posición normal? Este. ¿Será un ángulo en posición normal? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver. A ver. Por ahí nos dicen que es verdadero. A ver, comento a ver los demás. A ver, por ahí nos dicen. Hay un verdadero y hay un falso hasta ahorita. ¿Quién gana? Yo digo verdadero. Por ahí otro verdadero nos comentan. A ver, ¿verdadero o falso? Esto es falsazo, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque la inicial tiene que estar en el eje de las axisas. Claro. El lado inicial tiene que estar en el eje positivo de las axisas. ¿Ya? O sea, esto debería ser correcto de esta manera. ¿Ya? Esto debería ser así. ¿Ya? El lado inicial siempre tiene que estar en el eje positivo de las axisas. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, no es un ángulo en posición normal. Entonces, aquí. ¿Ya? Aquí, chicos. Esto no es un ángulo en posición normal. Aquí yo no puedo calcular las razones trigonométricas que vimos en la clase pasada. Ya, no puedo calcular aquí. Muy bien, muchachos. Ahora, otra pregunta. A ver, voy a hacerlo de otro color. A ver, supongamos que tengo lo siguiente, miren. Vamos a ponerle este color. Supongamos que tengo ahora lo siguiente, miren. Justamente, miren, ve. A ver, justamente aquí tenemos, miren, mi radio vector. Y esto es mi ángulo, pues, ¿no? Justamente el radio vector está en el eje yémine. Y tengo mi ángulo trigonométrico, que en este caso justamente es 90 grados. Pues sabemos que es 90 grados. Perfecto. Pregunta del millón. ¿Será un ángulo en posición normal verdadero o falso? ¿Verdadero? Este será un ángulo en posición normal. Claro. Muy bien. Esto es verdadero. Es un ángulo en posición normal porque su lado inicial se encuentra en el eje positivo de las X. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero aquí va a tomar un nombre diferente. Ya no se le va a llamar, bueno, ángulo. Es un ángulo en posición normal, pero ahora se le va a conocer como ángulo cuadrantal. Porque el ángulo se encuentra justamente en la división de los dos cuadrantes. Del cuadrante 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vendría a ser ya un ángulo cuadrantal, chicos. ¿Ya? Esto es un ángulo cuadrantal. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuántos ángulos cuadrantales vamos a tener aquí? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Perfecto. El otro se encuentra justamente a 180. A 270. Y una vuelta completa justamente, ¿no? Cero o 360. Tenemos cuatro cuadrantes, ¿verdad? Cuatro ángulos cuadrantales. Entonces, ya saben ustedes lo que es un ángulo cuadrantal, entonces, ¿no? Miren, es aquel ángulo canónico cuyo lado final coincide con alguno de los semiejes cartesianos. Su medida es múltiplo de 90 y no pertenece a cuadrante alguno. O sea, este ángulo que hemos visto ya no pertenece. O sea, si yo pongo un ángulo acá, ¿no? Yo no puedo decir que este ángulo pertenece al primer cuadrante o al segundo cuadrante. No, no se puede. Está entre ambos. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una figurita de los ángulos cuadrantales. 90, 180, 270. Y, bueno, pues, una vuelta completa, ¿no? Ahora, este ángulo cuadrantal cumple una característica de que siempre es un múltiplo, ¿vieron? Es un múltiplo. Donde K es un valor entero. Entonces, si K es igual a 1, lógicamente, mi ángulo va a ser 90 grados, ¿no? Si K vale 2, nuestro ángulo será 180. Y así puedo calcular, no cada uno, ¿no? K igual a 3, nuestro ángulo será de 270 grados. Y, finalmente, K igual a 4, nuestro ángulo va a ser de 360. Esto puede variar, puede seguir, ¿no? Esto puede seguir. Puedo ponerle K igual, de repente, a 6. Y nuestro ángulo será, ¿qué cosa? ¿Cuánto? A ver, si nuestro K vale 6, sería 540, ¿verdad? Nuestro ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un ángulo trigonométrico no tiene fin, chicos, ¿ya? Va un ángulo trigonométrico, un ángulo trigonométrico va de 0, lógicamente, hasta el infinito, ¿no? Ya puede dar un montón de vueltas, un ángulo trigonométrico. Bien, ahora, vamos a ver entonces cuánto valen las funciones trigonométricas de 0, 90, 180, menos 270 y 360. Ya, entonces, miren, miren lo siguiente, chicos. A ver, miren, vamos de aquí, vamos a sacar algo interesante y nos va a ayudar para nuestros ejercicios. Miren, vamos a suponer que este sea mi, bueno, mis ejes cartesianos. Y acá tengo mi radiovector, ¿ya? Miren, tenemos mi radiovector. Mi radiovector tiene, bueno, vamos a colocarle R igual a 1. Vamos a suponer que sea R igual a 1. O sea, este radiovector vale 1. Eso significa que aquí, en este punto, va a tener coordenadas 0, 1, ¿verdad? Apliquemos nuestra geometría analítica. Ahora, aplicando la definición, chicos, de la semana pasada que hemos visto lo que es ángulos en posición normal. A ver, pregunta, ¿cuánto vendría a ser mi seno de 90? A ver. Recuerden que es, recuerden que era ordenada, ¿se acuerdan? Ordenada. Ordenada entre el radio, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto valdría? Seno de 90. Recuerden que 0 es mi abscisa, ¿se acuerdan? Esta es mi abscisa. Y, lógicamente, este valor de 1 viene a ser mi ordenada. A ver. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Claro, 1 sobre 1. Y esto no va a dar 1. Es por eso que seno de 90 es 1, miren. Ubiquen, seno de 90 es 1. De la misma manera, a ver, supongamos que sea coseno de 90. A ver, chicos, a ver, ¿cómo será coseno de 90? Coseno de 90, ¿se acuerdan que es la abscisa? Abscisa. Esto dividido entre el radio, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Mi abscisa es 0, ¿no? 0. Y mi radio, bueno, el radio es 1. Y esto nos va a dar serapio. Entonces, nuestro coseno de 90 es justamente 0. A ver, vayamos mucho más, chicos. A ver, tangente. A ver, muchachos, ¿cómo sería la tangente de 90? Recuerdan que era la ordenada. La ordenada. Vamos a ver si en estas vacaciones me compro mi puntero para que me salga más bonita la letra. A ver, sería mi ordenada entre la abscisa, ¿no? Listo. A ver, chicos, ¿cuánto será? A ver. 1 sobre 0. ¿Y cuánto es 1 entre 0? No existe. Es un número imaginario. Claro, esto no existe, no existe. Por eso que se le pone no definido. ¿Estamos de acuerdo? Y, bueno, pues, lógicamente la inversa. El resto es la inversa, ¿verdad? La inversa, ¿no? De 0, bueno, ponemos acá la inversa de este no definido, es 0. La inversa de 0, acá nos sale, miren, no definido. Y la inversa de seno, bueno, es 1. ¿Se dan cuenta? De esta manera, entonces, hemos calculado las razones trigonométricas para 90 grados. Lo mismo pueden hacer para 180, para 270 y para 360. ¿Se dan cuenta esta tablita, chicos? ¿Será fácil de aprenderlo? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Será fácil? ¿Podrán aprender esta tabla porque es necesario? ¿Sí? Esto no existe. Tal vez, tal vez, por ahí me dicen, tal vez. Sí se puede, sí se puede. Les voy a ayudar de una manera más fácil. Con el gráfico, ¿no? Oyonín y Iononi. Oyonín y Iononi. ¿En qué función, en qué cumple Oyonín y Iononi? ¿Ya? Miren. Esta acá hay 90, ¿no? 90 grados. Cada una de estas letritas, cada una la vamos a representar una razón trigonométrica. La primera, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo mismo para arriba, miren. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, supongamos, chicos, supongamos. Supongamos que nos pidan calcular. A ver, vamos a suponer que nos pidan calcular el seno de cero, chicos. Entonces, yo veo, miren. Cero grados está justamente aquí. Aquí está cero grados. Entonces, al O le voy a colocar cero. Al I le vamos a hacer valer uno. Al O, cero. Y al N, no definido. Por lo tanto, seno de cero me corresponde a quién? ¿A cuánto? Cero, miren. Al O, cero. A ver, otra. Si yo quisiera hallar la tangente de cero, chicos. ¿Cuánto será? A ver, veo. Seno, coseno, tangente, miren. Tangente. ¿A qué le corresponde a la O? Y la O es cero, ¿no? A ver, veamos. Otro ejemplo. Supongamos que me piden hallar el... Vamos a ver. La secante de noventa. A ver, sin darnos cuenta de esto. Y aquí lo voy a borrar por un momento. Secante de noventa. Entonces, hemos visto, noventa se encuentra ahora aquí arriba. Y vemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante. ¿A qué le corresponde? Secante de noventa. Esto es... No definido. No existe. No definido, miren. Estamos de acuerdo. Vamos a ir mucho más allá. A ver. Supongamos que me piden hallar la cotangente de 180, chicos. Miren. Va a ser lo mismo, muchachos, acá. Va a ser estos mismos, miren. Va a ser lo mismo acá. Pero, la única diferencia, la única observación, que para este lado van a ser todos negativos. Entonces, ¿cuál es la cotangente de 180? Porque 180 es todo esto. A ver, ¿quién me dice? ¿No definido? No definido, miren. No definido, miren. Seno, coseno, tangente, cotangente. No definido. A ver, veamos otro. Bueno, supongamos que nos piden hallar, a ver, por acá, el seno de 270, chicos. A ver. ¿Meno cómo? A ver. Esto mismo que se encuentra aquí, lo vamos a colocar en la parte de abajo, pero con la diferencia que todos son negativos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto es? Menos uno. Menos uno, ¿verdad? ¿Verdero? Menos uno. ¿Se dan cuenta entonces, muchachos? ¿Se dan cuenta? A ver, por último, ¿cuánto es, a ver, cuánto es la, a ver, en forma rápida, la cosecante de 360? No definido. Perfecto, no, es esto, ¿no? Esto que está acá y la cosecante le corresponde no definido. No definido. ¿Vieron? Entonces, apréndanse esto, o yonin y ononi, y listo. Y la tabla ya está, ya está, ya está, ya está aprendida, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a ver ahora los signos. ¿Qué signos va, le va a corresponder a cada razón trigonométrica? Es muy importante esto, ya, miren, seguramente se acordarán. En la primera, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, miren. Todas, sin excepción, todas, en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante solamente son positivas el seno y la cosecante. Las demás son negativas, ¿ya? Las demás son negativas. A ver, en el tercer cuadrante solamente son positivas la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante solo son positivas el coseno y la secante. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo, chicos. A ver, supongamos que yo tenga el coseno de doscientos diez. Pregunta. ¿Este resultado será positivo o negativo? No le estoy diciendo el valor, simplemente el signo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, claro, negativo. Doscientos diez está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. A ver, otro ejemplo. Supongamos que a mí me dan la tangente de ciento uno. El resultado es... Negativo. Negativo. Se encuentra, el ciento uno está en el segundo cuadrante y la tangente en el segundo cuadrante es negativo. ¿Ya? Bien sencillo, muchachos. ¿Ya? No es necesario de aprenderse tantas tablas. Bueno, se van a aprenderse tantas tablas, se van a marear. ¿Ya? Entonces, vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos a los ejercicios. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Ya? A ver, chicos. Primer ejercicio. ¿Ya? A la una en punto, dos y media empieza su... Su cuestionario, ¿ya? A ver. Indica en qué cuadrante se encuentra alfa, dice. Si coseno de alfa es mayor que cero y la tangente de alfa es menor que cero. A ver, muchachos. ¿Ya? Indica en qué cuadrante se encuentra alfa. A ver, ahí está. Sí. Esta parte. Sí. A ver, muchachos. ¿Cómo será? Sí. Ahí está. ¿Cómo será esto? A ver. ¿Ustedes qué dicen? Ahí está. A ver. El coseno de alfa. ¿Cuándo será positivo, chicos? Porque dice mayor que cero. ¿Cuándo será positivo el coseno? ¿Cuando esté en qué cuadrante? En el primero. En el primero. Cuando esté en el primero o también cuando esté en el cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Vamos ahora con la tangente, chicos. La tangente de alfa me dice que es menor que cero. ¿Cuándo será negativa la tangente de alfa? A ver. ¿En qué cuadrante será negativa la tangente de alfa? En el segundo y en el cuarto. En el segundo y en el cuarto. En el segundo y en el cuarto. Y si yo quiero ambas, indica en qué cuadrante alfa, en qué cuadrante se encuentra alfa si coseno de alfa es mayor que cero y a la vez tangente de alfa es menor que cero. ¿En qué cuadrante se encuentra alfa? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Miran la intersección. Cuarto cuadrante. Eso es todo, miren. ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Me deje entender? Ok. ¿Ya? Cuarto cuadrante, entonces. A ver, muchachos. Calculen el siguiente. A ver. Calculen el siguiente ejercicio. A ver. Véanme la solución. Calculen el siguiente ejercicio. Bueno, voy a volver acá a copiar esta parte. Uy, bueno. Me pasé. Bueno. Para que no se aprendan tantas tablas. ¿Ya? Oí, o, ni. Y o, no, ni. Y o, no, ni. Listo, chicos. Suficiente. ¿Cuánto será? A ver. inhos. ¿Cuánto será? O, también. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Mejor. O, también. O, también. O, también. O, también. Bien. O, también. Bien, a ver, 3 seno de 90, bueno, si nos fijamos acá, es 1, entonces sería 3 por 1, 3 nada más, menos, coseno de 180, vamos por acá, bueno, es lo mismo que esto estuviera aquí, pero ahora con signo negativo, entonces coseno nos corresponde 1, pero como está a la izquierda sería menos 1, vamos a colocar otro paréntesis acá, y esto está elevado al cuadrado, más, seno de 270 está hacia abajo, miren, pero como está hacia abajo, negativo, y coseno de 360, positivo 1, positivo 1, y este está elevado al cuadrado, bueno, esto cuánto nos sale, acá sería 3 más 1, 4, ¿no? Acá es 0, ¿no? 16, 16, a ver, a ver, 50 chicos, facilito, miren chicos, facilito, ¿ya? Bien facilito, acuérdense de esto y listo, y sus problemas de aprender la tabla se terminaron, ¿ya? O yonin y ononi. Vamos al tercero, ¿ya? Tienen que aprenderlo muchachos, porque en un examen no le va a sacar calculadora, ¿verdad? Piensan ustedes, ay, voy a ir con calculadora, imposible un examen de admisión. Ustedes para el otro año ya estoy seguro que ya hay examen de admisiones ya presenciales. Muy bien, el siguiente, tercero, no debería ser, ¿no? Debería ser con calculadora, porque al fin y al cabo, pues, ¿no? Es una herramienta, pero bueno, mientras discuten, hay que aprenderlo nomás. A ver, chicos, el siguiente, calcular el valor de. Lo mismo, vamos a tener que utilizar nuestro oionin y ononi. Pero para eso, como estén radianes, ya ustedes saben que tienen que entender que pi medios es 90, ¿no? 2 pi, esto es 180 graditos. Ah, perdón, 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 acá es pi nomás, ¿ya? Ahí sí, ahí me equivoqué, ¿ya? Y finalmente acá era 2 pi, ¿ya? 2 pi es 360, ahí está. Y acá. Bien. Bueno, entonces, a ver, calculen el valor de f, chicos. A ver. Bien. Gracias. Gracias. Aquí es 360, es 1, muy bien, 2 por 1, menos cosecante de 270, a ver, hacia abajo, cosecante es menos 1, ¿verdad? Hacia abajo, sería menos 1. Más tangente de 180, para acá tangente es 0. Abajo, cotangente de pi medio, seno, coseno, tangente, cotangente es 0. Más secante de pi, secante, seno, coseno, tangente, tangente, secante es menos 1. ¿Ya? Hay que acostumbrarnos a colocar paréntesis cuando hay signos. Y finalmente, seno de 3 medios, 3 pi medios, es hacia abajo, es menos 1. Bueno, arriba nos va a dar 2 menos menos 1, me va a dar 3, y abajo nos va a salir menos 1, menos 1, menos 2. Muy bien, menos 3 pi medios, perfecto. Facilito. Listo. Veamos qué cuarto problema, chicos, ahí. A ver, ¿cómo nos va con ese cuarto problema? Si secante de alfa es menos 6 y pertenece al segundo cuadrante, calcula el valor de, a ver, necesario nuestra gráfica, ¿ya? Secante de alfa es igual a menos 6. Me dice que alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que se encuentra por aquí. Ahí está. Este es nuestro alfa, por acá. ¿Ya? Muy bien, ok. Veamos. Recuerden que esto que se encuentra acá es como si fuera 6 sobre 1, ¿verdad? Y recuerden que el secante, la secante, era el radio, ¿se acuerdan? El radio entre la abscisa. Bien, pues, entonces, si hacemos la igualdad, a ver, ¿cuánto vale el radio y cuánto vale la abscisa, chicos? A ver, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto vale el radio y cuánto vale la abscisa? El radio vale 6 y la abscisa vale 1. ¿El radio vale? Menos 6. El radio vale 6. El radio siempre es positivo, ¿ya? Eso significa que la abscisa vale menos 1. O sea, que esto se encuentra por acá. Miren, la abscisa sería por acá. Este sería menos 1. El radio es 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, ¿qué coordenada tiene este? Miren, este punto. Este va a tener menos 1, coma. ¿Cómo ha ido la otra, la otra... ¿Cómo ha ido la ordenada, chicos? A ver. ¿Cuánto es la otra ordenada? No es 6, ¿ah? 6 es el radio. ¿Cómo calculo la ordenada? 6 es igual a 1. ¿Qué tienen que usar? Raíz de 35. Perfecto, muy bien. Raíz de 35. Lo que tienen que hallar justamente esto, ¿no? Bueno, de ahí despejan, ¿no? Muy bien, raíz de 35. Entonces acá vamos a poner raíz de 35. Ya tengo mía las coordenadas, miren. Entonces, bueno, calculen la cotangente. A ver, chicos, ¿cuál será la cotangente? ¿Cuánto vale la cotangente? A ver, cotangente de alfa. Menos 1 sobre raíz de 35. Muy bien, menos 1 sobre raíz de 35. Hasta ahí nomás, no lo racionalicemos, ahí nomás dejémoslo. Y la otra nos pide coseno. A ver, ¿cuánto será el coseno de alfa? ¿El coseno cuánto es? Bueno, puedo sacarlo de acá, mía. El secante, el coseno es la inversa del secante, ¿no? Aquí puedo sacarlo, mía. Sería menos un sexto, ¿estamos de acuerdo? Tengo la secante, el coseno es la inversa. Bueno, ya tengo esto, ahora reemplacemos aquí, ¿no? Reemplacemos. Entonces, el valor de E es igual a raíz de 35. Cotangente es menos 1 sobre raíz de 35. Y luego acá colocamos más menos un sexto. Bien, ¿cuánto nos sale todo esto? ¿Cuánto nos saldrá? Este es, simplifico esto. Nos va a quedar acá menos 1. Menos 7. Y acá será menos un sexto. ¿Cuánto? Menos 7 sextos. Menos 7 sextos. Listo. Se acabó el problemito. Listo, chicos. Ahí está. Ahí tienen el problema. Denle un pantallazo. Y listo, ¿ya? La verdad, chicos, para serles sinceros, esta parte es divertida de la trigonometría. Es bien sencilla. No sé qué les parece a ustedes, pero es más sencilla que la geometría. Ya, es mucho más sencilla. Bien. Para ese tipo de razonamiento matemático. Vamos con el quinto problema, ¿ya? Vamos con nuestro quinto problema. Esta parte ya la hemos visto, chicos. Esta parte no está la semana pasada. El rayo vector. ¿Ya? Pueden calcular cualquiera, la axisa o la ordenada o el rayo vector usando Pitágoras. Bien. A ver, muchachos. Quinto problema. A ver, les dejo a ustedes para que lo resuelvan. Les doy unos minutos. A ver, quinto problema. ¿Ya? Sale 8 a mí. Ay, ya le coja el problema y alternativa. A ver, puede ser que me haya equivocado. A ver, chicos, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Esto es, recuerda que el seno es ordenada, ¿verdad? Es ordenada. Menos 1, profesor. Menos 1, ¿no te sale? ¿Sí? Sí. A ver, no lo tengo acá la respuesta. A ver. Y el 3, ¿qué vendría a ser? ¿Quién vendría a ser el 3? El radio. El radio. Entonces, este radio vale 3. La ordenada, menos 2, miren. Ordenada, menos 2. O sea, por acá, este es menos 2. Por lo tanto, esta... La xisa, ¿cuánto vale? Sería menos raíz de 5, ¿verdad? Sí, menos raíz de 5. Menos raíz de 5. O sea, tengo mi punto. Menos raíz de 5, coma, menos 2. Bueno, calculemos entonces la cotangente de beta. Sería raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 5 sobre 2. Lógicamente tiene que ser positivo, ¿no? Porque recuerden que en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas. Por lo tanto, es positivo. Y bueno, y la cosecante tiene que salirme negativo en este cuadrante, ¿verdad? La cosecante viene a ser justamente a 3. O el inverso del seno, ¿no? El sería 3 medios negativos. Bueno, pues, entonces, el valor de D es raíz de 5 multiplicado por, por, por la cotangente que vale raíz de 5 sobre 2. Y esto es esto, ¿no? Menos, otro menos acá, menos 3 medios. Bueno, raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Me quedaría 5 medios. Y abajo sería menos por menos. Más. Más 3 medios. Más 3 medios. Y 5 más 3, 8 entre 2. 4. 4. 4, o sea, si le he salido 4, sí. Por acá de repente me he equivocado y de repente he puesto un 3 de más, ¿no? 4. Ahí está. Ahí están, 4, chicos. Vean una captura. Listo. Bien, vamos a un ejercicio 5. 6. 6, perdón, 6. A ver. Les doy un par de minutos. Este problema está bien sencillo, chicos. A ver, un par de minutos para que funcionan a 6. Reduce esta expresión. Bueno, aquí vamos a tener que utilizar nuestro hoyonín y ononi, ¿no? Voy a ponerlo más abajo. Listo. Es hasta que se aprenda. Una vez que lo aprenden, chicos, ya ni va a ser fácil. Ni va a ser necesario aprender hoyonín y ononi. M menos N. M menos N. Perfecto. Esa es la respuesta. Muy bien. Excelente. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, M menos N. Claro, ¿no? Seno cubo de 90 es 1. 1 al cubo es 1. Acá no va a salir M cuadrado. Y coseno de 360. Y coseno de 360, vemos que es 1. Elevado a la quinta es 1. Bueno. Y abajo, seno de 90, que es 1. Y coseno de 0 es 1. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Bueno, ya ustedes son tromen en su álgebra. M más N. M menos N. Bien. Listo. Entre M más N. Se van, se van, y listo. Muy bien, chicos. Perfecto. M menos N, perdón. M menos N. Ahí. Listo. Bien. Vamos con un sexto problema. Séptimo problema. A ver, muchachos. Les doy un par de minutos a ver qué tal les va con ese problema. A ver. No, pero yo resté. Yo sumé. Yo también. No, yo lo resté. Ya. Ahí está, chicos. Esa sería nuestra solución. Ya. Esa es nuestra solución. Hay que tener en cuenta en qué cuadrante está el ángulo, ¿ya? Bueno, acá justamente, miren, la tangente nos salió negativa, ¿no? Es indicio que está en el cuarto cuadrante. Muy bien. Pantallazo y nos vamos a hacer el octavo problema. A ver, chicos, este está seguro que la hacen. No, esta sí la hacen, ¿ya? ¿Está bien? Si copiaron todo, sí, ¿no? Bien. Esta sí la hacen. Esta es sencillísima. Tangente de alfa es mayor que cero. Además, seno de alfa es igual a tangente cuadrado de 30 menos cotangente de 45. Calcule el valor del coseno de alfa. Tienen que calcular el coseno de alfa. Bueno, tienen que resolver primero el seno, ¿no? Seno. ¿Cuánto le salió el seno? ¿Algular del coseno? El seno es este... 1 sobre la raíz de 3, ¿verdad? Seno. Perdón, la tangente cuadrado, ¿no? El tangente de 30. Menos la cotangente de 45 es 1, ¿no? Bueno, aquí se va. Esto es un tercio. Seno de alfa. ¿Verdad? Menos dos tercios. Y el seno es la ordenada. La ordenada entre la axis, entre la... Entre el radio. Listo. Bueno, pues el radio... Ya lo tenemos el radio, ya tenemos la ordenada. Calculamos el coseno de alfa. El coseno es la axis, ¿no? La axis. Entre el radio. Raíz de 5 sobre 3. ¿Verdad? Eso significa que nuestro ángulo se encuentra en este cuadrante, ¿no? Está en el... Es decir, el seno es negativo. ¿No? Entonces, se encuentra por acá. Abajo. ¿No? Aquí abajo. Ya. Ahí está. Nuestro puntito. Ese puntito. Bueno. El radio es 3. El radio vale 3. La ordenada. Es... Menos 2. La axis por Pitágoras es... 9 menos 4 menos raíz de 5. Entonces, sería menos raíz de 5, coma menos 2. ¿Rofé? ¿Sí? ¿La tangente de 30 no es raíz de 3 sobre 3? Claro, pero racionaliza esto. Ah, verdad. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Listo. Bueno, pues la axis es menos raíz de 5 y el radio es 3. Listo. La raíz de 5 es 3. Ya está. ¿Menos? Menos raíz de 5, dividiendo el radio que es 3. El radio siempre es positivo, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Ya que es una distancia, las distancias son positivas. Bien, ya nos estamos acercando al final. Vean un pantallazo, chicos. A ver. Acercamos al final. A ver, chicos, problema número 9. A ver. Si 1 menos seno de teta más, seno de teta menos 1 es igual a coseno de fi más 1. Y nos dice que teta y fi son positivos. ¿Ya? Teta y fi son positivos. ¿Ya? Y menores que una vuelta. Calcula el valor de K. Este es el problema, creo que es el más difícil de todos, ¿ah? Este es el más, el que tiene para pensar más que todos. A ver. Vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar de esta ecuación. Esta es una ecuación. ¿Ya? Esto es una ecuación. Bueno, se puede resolver para calcular, bueno, ¿no? El problema es que acá hay dos variables. Tenemos tanto fi como teta. Miren, dos variables. Ahora, entonces, acá hay que trabajar con desigualdades. ¿Ya? Miren. Miren cómo trabajamos este problema. Miren, acá tenemos 1 menos seno de teta y acá tenemos seno de teta menos 1. ¿Ya? Presten atención porque hay un problema en la tarea que es parecido a este. Miren. Yo sé, por definición, que lo que está dentro de esta raíz cuadrada tiene que ser un número positivo. Porque si fuera negativo, tendrías una raíz negativa. Y ustedes saben que las raíces negativas no existen. Por lo tanto, es necesario que el 1 menos el seno de teta tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Puede ser cero, puede ser un número positivo, pero no un número negativo. Entonces, ahora chicos, ¿cómo sería para esta? También se cumple y a la vez, colocamos aquí a la vez, el seno de teta menos 1 tiene que ser también mayor o igual a cero. Vamos con desigualdades. Mira, tenemos dos desigualdades. A ver, resolvamos esta. ¿Cómo se va resolviendo esta, chicos? A ver, vamos a resolver este seno, lo vamos a pasar al otro lado. ¿Ya? Pasamos al otro lado. Vamos a tener aquí que el seno de teta, ya, si lo pasamos al otro lado, es menor o igual a 1. Y, en el 1 lo pasamos en nuestro caso al otro lado, seno de teta es mayor o igual que 1. Y ustedes seguramente se acordarán de sus desigualdades, de su álgebra. A ver, muchachos. ¿Se acuerdan? Supongamos que nuestro seno de teta se encuentre por acá, miren. Dice, bueno, no seno de teta, sino, perdón, el 1, miren. Dice que seno de teta es menor que 1. Es menor o igual que 1. O sea, mi intervalo es así, ¿no? Mirando para allá. Y recuerden que es intervalo cerrado porque es menor o igual. En cambio, en el otro me dice que mi seno de teta es mayor o igual a 1. Es para el otro lado. Pregunta, ¿cuál sería la intersección aquí? ¿En el 1? En el 1, claro. Porque aquí está, miren, es el único punto que intersecta. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuánto vale seno de teta, entonces? Vale 1. 1. Perfecto. 1. ¿Y cuándo, para qué ángulo, el seno de ese ángulo es igual a 1? ¿Cuánto vale teta? Para cero. 90. 90 grados, miren. 90 grados. Porque seno de 90 es 1. Entonces, ya tengo yo teta, miren. Yo ya tengo teta. Entonces, ahora reemplacemos, entonces, chicos. A ver, aquí para hallar fi. Control C, control B. Ahí está. Reemplacemos. Entonces, acá sería raíz cuadrada de 1 menos seno de teta es 1. 1 más 1 menos 1 igual a coseno de phi. Coseno de phi es menos 1. Muy bien. Coseno de phi es menos 1. Pregunta, ¿para qué ángulo el coseno de ese phi es menos 1? A ver, utilicen su hoyonín y ononi. Para 180. 180, perfecto. 180 grados. Bueno, ya tienen entonces, chicos, pues los dos, pues, ¿no? Ya tienen esos dos angulitos. Entonces, ahora sí, reemplacen, pues, ¿no? En K. Ahora, reemplacen en el valor de K. ¿Cuánto será mi valor de K? A ver. 1 más... Acá es 1. Muy bien. Acá es 1. 1 más 1. ¿Ya? Cosecante de phi es menos 1, pero como está elevado al cuadrado, bueno, ¿no? Más 1. Ya. Bueno, voy a ponerlo así para que lo entiendan. De repente quieren repasarlo después de ahí. Menos 1 al cuadrado. Y abajo sería 1 menos seno de phi. 0. Es 0. Bueno, esto es... Acá es 2. Sobre 1, ¿no? 2, ¿no? 2. Listo, chicos. Ese sería nuestro ejercicio. Final, ¿verdad? ¿Lo podría bajar un poquito, ¿por qué? Ahí lo voy a... Ahí creo, ¿se puede? Sí, se puede. O si no, lo que vamos a hacer es esta partecita que se encuentra aquí más abajo, ¿no? Ahí está. Listo, ahí se viene mejor. Ya, ya que lo de aquí, bueno, pues es... Listo, ¿no? Ahí está. Listo, sí, me han entendido esta partecita. No hay dudas, ¿sí? Entonces, ahí en la tarea les he colocado un ejercicio casi parecido. Casi parecido. Van a tener que usar casi este procedimiento, ¿ya? Grafe, ¿cómo sería si no fuese uno? O sea, si fuesen dos números diferentes. Hacen dos números diferentes. El detalle es que, bueno, acá ha tenido que haber una intersección. ¿Ya? Una intersección. El problema hubiese sido que si acá hubiese sido O, porque ahí si hubiese... Si hubiese sido O, si hubiese sido prácticamente todo, ¿no? Pero en este caso no, porque para que esto tenga una solución, para que esto tenga una solución real, ¿ya? Tiene que ser uno. Porque miren, chicos, si el seno de teta es menor que uno, esta raíz no se puede efectuar, porque te va a salir negativo. Y si el teta, el seno de teta, es mayor que uno, esta raíz no te va a servir. Entonces, es por eso que de alguna manera tiene que ver una relación entre ambas, ¿no? Una congruencia entre ambas. Por eso es que el seno de teta podemos deducir que es uno. Entonces, va a depender de mi ecuación. De mi ecuación. De estas dos, vamos a ver, cuando veamos el círculo trigonométrico, ya este es el tercer bimestre, ahí vamos a trabajar con desigualdades, chicos. Ya con muchas desigualdades. Ahí vamos a aclarar un poquito más esto de lo que estamos observando. Ya cuando veamos este dominio y rango de funciones trigonométricas, vamos a aclarar mucho esto. Bien. Entonces, esto es nuestro problema nueve. Entonces, hagamos nuestro problema número diez. Y listo. Ahí está. Seno cuadrado de alfa es igual a seno de alfa más uno sobre doce. Me dice que alfa pertenece al tercer cuadrante. Calcular cotangente de alfa menos cuatro coseno de a. Es el último problema. Vamos a empezar de ahí, pues, ¿no? Vamos a empezar de ahí. Multipliquemos. Vamos a trabajar un poquito acá. Esta es una ecuación. Vamos a multiplicar. Doce seno cuadrado. De alfa. El menos seno pasa a restar. ¿Verdad? Y el menos uno también pasa a restar. Igual a cero. Es una ecuación de segundo grado. Bueno, pues, ustedes ya son trome en resolver ecuaciones de segundo grado. Sería seno de alfa por acá. Y acá nuestros tres seno de alfa. Y acá, bueno, va a ser uno y uno. Y para que me salga negativo, bueno, pues, este... Y esto es en forma cruzada. Acá tiene que ser menos y acá tiene que ser más. ¿Verdad? Ahí está. Menos cuatro, menos... Menos cuatro más tres, menos. Entonces, de aquí obtengo que mi seno de alfa es igual a un cuarto. Menos un cuarto. Y de aquí obtengo que mi seno de alfa es igual a un tercio. Miren, tengo dos. ¿Con cuál me quedo, chicos? A ver, ¿con cuál me quedo? No, 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 no. Porque el primero... Porque el tercer cuadrado es igual a un tercer cuadrado. Claro, me quedo con esto porque está en el tercer cuadrante. Muy bien, entonces, aquí voy a colocar, por lo tanto, por lo tanto, el seno de alfa es menos un cuarto. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, pues, ahora simplemente desabullamos, ¿no? Este es ordenada en terrario. Ordenada en terrario. Nosotros podemos calcular la axisa, ¿no? Es necesario la axisa. Con mi problemita, la axisa. Sería raíz de 15, ¿no? La axisa es raíz de 15. A ver, vamos a dibujar. Se encuentra en el tercer cuadrante. Por acá. Bien, el radio es 4. La ordenada, vamos a poner acá, ordenada. No vayan a confundir con teta. Ordenada entre el radio. Bueno, el radio es 4. La ordenada es menos 1, por aquí. Ah, no, perdón. Aquí no es, es abajo. Menos 1. Por lo tanto, aquí sería menos raíz de 15, ¿no? Así es. Bien, entonces ya pueden determinar, este ya pueden determinar justamente su expresión, ¿no? Que les piden calcular. Por lo tanto, E es igual, por tangente. Este punto, bueno, este punto es menos raíz de 15. Entre menos 1. Y menos 1. Tangente raíz de 15. ¿Verdad? Menos 4. Coseno. El coseno es 4. Es raíz de 15 sobre 4, ¿no? Sería menos raíz de 15 entre 4. Bueno, esto es raíz de 15. A ver, 4 con el 4 se va. Menos por menos, más. Raíz de 15. 2 raíz de 15. 2 raíz de 15. Finalmente. Listo, chicos. Bingo. Ahí está su problemita resuelto. No hay nada de otro mundo. Es todo lo que hemos conversado. ¿Ya? Todo lo que hemos conversado se encuentra ahí. No hay nada misterioso. ¿Ya? Listo. Ahí está. ¿Ya? Ok. Ok, ok. Ok. Bueno, ya les he tirado un pantallazo. Ahí por ahí me están pidiendo el ejercicio número 3. ¿Qué está, chicos? ¿Ya? El ejercicio número 3. Bueno, esa sería la solución de esta clase de hoy. Y con esto terminamos el segundo bimestre, muchachos. Gracias. Gracias.